Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver, a ver, estoy con el Anichi del QR, el señor Spursito, porque venimos del canal de él, el video de él lo tienen en la descripción, y es este tipo de challenge. Explícalo vos, Spursito, estoy vago hoy, explícalo vos. ¡Ay, es un tipo challenge! ¿Cómo dices tú? ¡Challenge! En el que tenemos que llegar al 192 haciendo un footdraft en 3 minutos, cada punto menos que llegas al 192 tendrás que descartar un sobre de los de 15.000. El que pierda es el que los tiene que descartar. Yo ya he hecho mi footdraft en mi canal y ahora le toca a SEBASFIFA. ¡Excelente explicación! Quiero decir que se vayan a ver el video de Spurs, porque el zarpado metió un footdraft del carajo. Yo voy a arrancar por esta formación. ¡Arde, papi! ¿Vos ya tenés el cronómetro listo? Yo, no, me había olvidado totalmente. 3, 2, 1, ya. A ver, a ver, 30 segundos. ¡Madre mía, ese Neymar, tío! Vamos con Ney. Bien, voy con Aduris. Vamos. Necesito meter algo piola. ¡Opalala! Bueno, venimos bien. Bien. La pulguita... Bueno, venimos muy bien, ¿eh? Venimos chévere, chévere. Bien, chévere. Ya tenía que venir la cacadita acá. Bueno, bueno. Y acá... ¡Voy por la fija! Voy por la segura. Valoración, a ver acá. ¿Cómo me ves? Ahora vamos por 52, ya se me ha pasado. 52 segundos. Ojo con Sergio Rambo, uno de mis jugadores españoles favoritos. Esto, 8, esto, 8, esto, 8. ¡Ojo! Y el Alves este... Lo voy a elegir. También está guapo. Me la voy a jugar por el fijo Rubli. Es clave mantener... La química 100 es clave. A ver acá, si logro mejorar. Minuto... Vas por minuto 25. Ok, venimos bien. Bueno, Felipe Luis. Te va a ser importante ser el Felipe Luis para sacar ahí a Vines. Está bien. Me está faltando solamente un MSD, te digo, ¿eh? Y ya ven, lo tenemos... Tenemos que empezar a subir. Sí, pero... Te va a salir, te va a salir. La química la tiene resuelta. La química sí, pero necesito sumar 3 puntos y no va a ser difícil, ¿eh? A ver acá... Elijo este. A ver acá. Tiene un punto más de valoración, elijo acá. Bueno, 2 minutos, 12 segundos, ¿eh? Ahora necesito sí o sí el MSD. Y si no me viene, me voy a acordar de Bale toda la vida. Sí, 25... 2, 25. Te quedan 35. Acá está. Acá está. No, 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 no. No puede tener la seguridad. Quedan 20 segundos. Estoy pasando mal yo, ¿eh? 15 segundos. Que lo parió. 7, 6, 5. No, 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 no. No, 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 no. 1 y 0. Te dejé hasta 2 segundos más ahí para que... 187. Esto quiere decir que tengo que eliminar 5 sobres de 15.000. Sí, 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 porque has perdido y de 187 a 192, 5, sí. Vos no te das una idea, querido Spursito, lo mal, lo mal que vengo eliminando 2 sobres. Me va a encantar, me va a encantar que sigas esa mala racha. A ver, estoy saliendo, vos estás viendo mi pantalla, me estoy yendo a donde dice tienda y voy a ir en busca de esos 5 fucking sobres. Bueno, son los de Kid Meal, igual solo te tocan 2 caminantes, algo así. No, te pido por favor, te pido por favor que no. Me muero, mirá si me toco una leyenda, o sea, te pegás un tiro a las pelotas. Pelé, tío, el primero de la comunidad. Me muero. Bueno, nada, lo descarto. Primer sobre, pa' funeral. ¿Querés decir vos cuando aprieto sí? Sí, lo quiero decir yo. Primero haz una cosa, baja hasta el no. Sube hasta el sí. Dale ahí. Uy, tío, sí paró un poco ahí, eh. Bueno, pero buena estrellita, eh. Un estrellito un poquito más grande. Está carito hoy por hoy por su medio 84 y estos squad medio chanchitos. Tercer sobre, Spurs. Vamos allá. Pimba. Esto dale rápido. Ahí le di rápido, me ajusto. Si tenés que elegir entre Valdés y Casillas, Casillas. Yo creo que me quedo con Valdés porque me dio mucho, mucho, mucho amor. A mi Barça le dio mucho amor. Está bien, está bien, está bien. Pero... Caminante. ¡No! ¡Y... ¡No! ¡What the fuck?! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! Cuando vi estrella grande, digo no me lo creo. ¡Qué toro! ¡Le toca a Torres! Yo no lo puedo creer, boludo. O sea, yo te lo dije antes de empezar. Estoy salado. Vienes con una racha. Escúchame, es el momento de cuando se acabe este vídeo hacer un pack-opering. ¿Por qué esto, tío? Ya verás cómo haces un pack-opering y no te sale nada. Nada. La que lo parió, querido Spurs. La que lo parió. ¡Recién salidito! Estamos a miércoles. O sea, recién salió este if y ya lo boleteo. Cuando vos me digas lo elimino, Spurs. Dale ahí, que lo vea ahí desaparecer. Dale. ¡Oh, qué gustito! Mira cómo se va. Ojalá que te caiga mal la pizza, boludo. Último sobre. No, no. No, este no. No. Bien. Bueno, bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal ese Torres. Me voy contento, tío. Me ha rentado el vídeo. Querido Spurs, querido, se ha terminado el vídeo de hoy. Ahí aprieto eliminar. He cumplido, he pagado y nos vemos en el próximo vídeo. Amigo, sabés que es un placer que estés acá. Algo haremos pronto, segurísimo, porque además cumples, es que además cumples, pierdes, descarta el puto Torresiz. Esto, esto, a mí me encanta. Es que no, o sea. Joder a los otros, a mí es un placer. Nos vemos la próxima, Michi. Lo mismo digo. Chau, loco. Chau, chau.